...por la lealtad, presa que ando nuevo amanecer. Por la patria había que responder, y se alzaron voces por la dignidad. La bandera ondeando como señal, la batalla a punto de empezar. Así comenzó la ruta de la primavera, de los pueblos, de los pueblos. Mano con mano, fuego con fuego, contra el derrotero de sus sueños. Mano con mano, hasta la victoria, fuego con fuego, cuenta la historia. Dicen que Betancesa estuvo allí, aprendiendo el arte de la sesión. Dicen que aquel joven despertó, ante otro universo, otro país. Sin saber que aquella rebelión, cambiaría por siempre su visión. Aquel estudiante no sabía que ahora al Ares lo esperaba, lo esperaba. Mano con mano, fuego con fuego, contra el derrotero de sus sueños. Mano con mano, hasta la victoria, fuego con fuego, cuenta la historia. Mano con mano, fuego con fuego, contra el tirano y el desonsuelo. Mano con mano, en la memoria, fuego con fuego, cuenta la historia. Volvió decidido a liberar, a su patria de la represión. Al esclavo de su condición, y por las antillas a luchar. Volvió decidido a cambiar, el rumbo de todo en este mar. Volvió con un grito que decía, contra toda la opresión, revolución. Volvió con un grito que decía, contra la represión. Volvió con un grito que decía, contra la represión. Mano con mano, fuego con fuego, contra el derrotero de sus sueños. Mano con mano, hasta la victoria, fuego con fuego, cuenta la historia. Hola, hola. Ya mismo empezamos, ya mismito. Estamos escuchando mi tercer disco, El mundo es una amenaza. Lo pueden conseguir por mikeyribera.com, ahí corrían los tiempos de nuevas ideas. Se le envía al enlace donde lo pueden comprar, los tres discos. El dolor de la conciencia, de nuevas inquietudes, viejas tormentas, de revoluciones y banderas. Corrían los tiempos de nuevas inquietudes, viejas tormentas, viejas tormentas, viejas tormentas, viejas tormentas, viejas tormentas, viejas tormentas. Buscando, caminando, haciendo círculos, círculos por toda la ciudad. Círculos de ideas interminables, sin llegar apenas a ningún lugar. Un círculo de mando se lo llevó, a librar batallas que nunca escogió. Y como suele pasarle a todo el mundo, la guerra lo hizo adulto en un segundo. Cuando volvió, viviré en otro círculo inferno. Cuando volvió, Chicago se había vuelto otro Viena. Esa es la canción dedicada a Oscar López Rivera. Ven a escuchar. Muy bien. No se hagan el disco, ahora está interesante. Tal vez fue el abuso y el dolor Que dejan el racismo y la opresión Quizá fue la amargura de sentir Como pisotearon su país Nadie sabe cómo sucedió Pero aquella noche algo brilló Por aquella calle se escuchó La voz de un guerrillero cuando gritó No hay vuelta atrás Nadie me saca de aquí No hay vuelta atrás Nadie me saca de aquí Dentro de la oscuridad Y el fusil Dentro de la oscuridad No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Nadie me saca de aquí No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Nadie me saca de aquí Dentro de la oscuridad Y el fusil Entre la oscuridad Y el fusil No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás en lo que van entrando los demás he notado Manadías está por ahí Alaska está presente tengo al artesano que siempre está pendiente un buen artesano hacemos algo con él tengo una duda si Ángel Ramos está en Nueva York en New Jersey o está acá en Puerto Rico espero que me lo dedica para saber dónde estamos ubicados ya mismo detrás de los gobiernos que es decir lo mismo siempre hay algo que ocultar algo no es lo que está mal un arte bajo de la banca un artista para la trampa un laberinto siempre quise saber lo que había detrás detrás del impecable rostro de la foto familiar detrás de la sonrisa y de la ternopura de la pose calculada y de toda su hermosura siempre quise saber siempre quise saber lo que había detrás detrás de todos siempre quise saber desde allá Isabela muy bien estoy loco por regresar a esa área a cantar detrás de todos todo esto nos ha afectado detrás de la timaña hasta ver a ver a los amigos entonces así siempre hay algo que ocurrirá una historia que quemar una sucia mayo escondida una creta una mentira siempre lo mismo que lo mismo siempre quise saber que había detrás detrás de los misterios que nunca se pueden desfibrar detrás de los secretos y las ambiciones detrás del mapa del camino de las buenas intenciones habrá que ser un poco más que ayer solo sé que nada va a cambiar que siempre dolerá saber que siempre hay algo que ocultar algo nuevo que llamar un arte bajo de la manga un artista para la trampa un escondrijo un laberinto siempre hay algo que enterrar todo lo que quiere quemar una sucia mayo escondida una treta una mentira siempre lo mismo todo un abismo un escondrijo un laberinto y y y y y y y y y ¡Vamos! 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 Yo sé que no hay amores tan eternos Que el tiempo es un ritual que me destruye Que la distancia va matando sueños Y va quitando el hilo que nos une Yo sé que en esta guerra hay un tequero Perdiendo su batalla te lo olvido Que la primavera es un infierno Cuando la soledad marca el camino Pero si volvieras sé que nada cambiaría Pero si volvieras todo se repetiría Si pudiera hablarte cuánto te diría Porque si volvieras sé que no comprenderías Que eras mi equipaje, que eras mi bandera Que era mi mejor paisaje que tú cogieras Que eras el mía que a la antimetrea Y como será que fuiste borrando la huella Si pudiera hablarte te serviría Tal vez fueron tus labios confidentes De aquel hechizo que un día me ayudó Pero para mí bien ando de suerte Y hoy puede más mi risa que tu embrujo Y así he pasado la vida sonriente Dejándome llevar por la hermosura Alguna que prefieres estar presente A la hora en que mi canto se desnuda Pero si volvieras sé que nada cambiaría Pero si volvieras todo se repetiría Si pudiera hablarte cuánto te diría Porque si volvieras sé que no comprenderías Que eras mi equipaje, que eras mi bandera Que no había mejor paisaje que tú cogieras Que eras el viaje a la última estrella Y como será que fuiste borrando la huella Si pudiera hablarte de qué serviría ¡Hey! ¡Hey! Que eres el lenguaje de unalanda Que eres el mejorluta que de mi última escena Que eras el chantaje luego a mi condena Y mi plan de escape nunca cruzo tu frontera Que eras mi equipaje, que eras mi bandera Que era mi mejor paisaje que tu cordillera Que eras el viaje a la última estrella Y como será que fuiste borrando la huella Si pudiera hablarte, de que serviría De nada serviría, si pudiera hablarte Si pudiera hablarte, seguro jugaría tu papel de asesino Y luego me mataría, y intentarlo volvería Ya lo sabía, de nada serviría Si pudiera hablarte Si pudiera hablarte, si pudiera hablarte De que serviría Ella sabe, que me gusta contemplarla Porque cuando canto veo, su mirada Va librando, silenciosa la batalla Tendré corazón y la razón Entre lo correcto y lo perverso Ella sabe, que me gusta imaginarla Eterna, transparente y solitaria Solitaria, inquieta y libre Batiendo como ala Como len que estudia la libertad Que habita entre su piel y su falda Ella sabe, que me gusta interrumpirle su coñac Y sigues richos del que no podrá escapar jamás Ella sabe, que soy amor Que soy deseo, que soy dolor Ella sabe lo que siento Y casi siempre siento solo Que ella es como el viento El viento lo sabe todo Ella sabe lo que siento Y casi siempre siento solo Ella sabe donde oculto las heridas Cuando caigo en este vicio De las ilusiones perdidas Ella sabe, que hoy le canto despedidas Es solo un cuento Es otro invento Esto que llamo vida Ella sabe descifrar ese mister total De relación que tiene el desamor con el mar Ella sabe Que soy temor Que soy delirio Que soy canción Ella sabe lo que siento Y casi siempre siento solo Que ella es como el viento Y el viento lo sabe todo Ella sabe lo que siento Y casi siempre siento solo Que ella es como el viento Y el viento lo sabe, lo sabe todo Ella sabe lo que siento Ella sabe lo que siento Y casi siempre siento solo Pero a veces el viento para Pero a veces Ella no sabe nada No sabe nada No sabe nada No, no, no Solo Me decido a caminar Hacia el mercado En busca de las flores Que tanto te gustaban Y que me llenaban de colores Aquel bebé carró Que trajiste de la ceremonia Aquella a la que no te acompañé Como otras tantas a las que nunca llegué Solo Repaso el sitio exacto Donde se exhibía cada cuadro Buscando el mismo juego De contraste de paredes Que pintamos Y aquella roja luz Que dejabas encendida Asegurándome el camino Hacia tu corazón Hoy me lamento de ser yo Quien la pagó Y todavía me siento en el mismo lugar Todavía me preparo para desayunar A la misma hora Tan irregular A la izquierda del vacío A la izquierda de tu ausencia Solo Intento reponerme de ese tiempo tan hermoso que he perdido Buscando refugiarme en otros brazos Acabando más serio Tú sabías que era así Que ser feliz no es algo que algún día de encontrar Lejos de mí Lo cierto es que tampoco tú Un poco estás aquí Solo Recuerdo las palabras y canciones que tanto nos dedicamos Y de nombres que inventamos para el hijo que nunca celebramos ¡Qué contradicción! Ahora que me sobra tanto espacio no sé qué hacer con este amor Que un día te viene y otro día te dice Dios Y todavía me siento en el mismo lugar Y todavía me siento en el mismo lugar Todavía me preparo para desayunar a la misma hora Tan irregular A la izquierda del vacío A la izquierda de tu ausencia Y todavía me siento en el mismo lugar Todavía me preparo para desayunar a la misma hora Así Irregular A la izquierda del vacío A la izquierda de tu ausencia El vacío De tu ausencia Cada vez que me miro Me arrebata el deseo de hacerlo a través de tus ojos Cada vez que respiro Ya presiento Ya presiento que solo tu aliento se ha vuelto mi antojo Y ahora siento que sueño Y ahora sueño que siento Que no hay nada que alcance ese mar Que no nace en el cuerpo detrás de cada oscuridad Detrás de cada Cada vez que me pierdo Fui siguiendo las migas de pan Que has dejado en medio del camino Cada vez que lo siento Fui cantando la historia que dejas pintada en medio de ese laberinto Y recuerdo que tengo Y ahora tengo el recuerdo Que he podido inventarme de todo menos ese modo que tienes de amarme corazón Porque Yo me quiero contigo Yo, yo, yo me quiero contigo Tenerme a tu lado Besarme en tus labios Yo me quiero contigo Yo me quiero contigo Cada vez que me escribo Me enamoro de cada palabra que se despega de tu cuerpo Y en cada vez a ti no Me refugio en tus brazos y siento que salto de otro desencuentro Y ahora tengo el recuerdo Y ahora sueño que siento Que no hay nada que alcance ese mar Que no nace en el cuerpo detrás En cada oscuridad Yo me quiero contigo Yo me quiero contigo Tenerme a tu lado Besarme en tus labios Que yo me quiero contigo Adueñarte de este amor Desearme con tu pasión Yo, yo, yo me quiero contigo Vivir lo vivido Olvidar el olvido Y en vez de perder Como siempre En vez de perder Ganar el sentido Yo Me quiero Pero me quiero contigo Yo Me quiero contigo Oh, 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 oh. Y ahora tengo el recuerdo que he podido inventarme de todo menos ese modo que tienes de amarme corazón. Oh, oh, yo me quiero contigo, yo me quiero contigo. Yo no sé ni cuánto tiempo llevo haciendo de este canto de madera una melodía. Y de cuándo fue que comprendí que la palabra y la garganta se juntaron para hacerme la poesía. Yo no sé ni cuándo fue que comenzó esta hermosa y agradable sensación de poeta autodenominado. De escritor autodenominado que se va honrando de ser un cantor. Son intrépidos, audaces, alquimistas maromeros. Arquitectos de la sombra y de la luz. Convencidos de que hay sueños imparables. Son unos atorrantes con problemas de actitud. Ellos saben cuándo tengo un nuevo amor y de la última estrella que se derrumbó. Ellos saben cuándo canto con la rabia. Ellos saben cuándo falta el corazón. Porque soy el cantor de los que saben escucharme más allá. Con el alma y las manos preparadas. No les quiten el injusto y la mala. Porque soy el cantor de una brigada. De los que ya me hicieron parte en su destino. Con el alma y las manos preparadas. Construyendo. Construyendo hasta dar con el dolor. Construyendo con alas de valor. Construyendo con sangre como versos. Construyendo hasta mi canción. Porque soy el cantor de una brigada. De los que ya me hicieron parte en su destino. De los que ya me hicieron parte en su destino. El alma y las manos preparadas. Construyendo. Construyendo. Si tengo que olvidarme de lo que fue. Si tengo que pisar sobre quien yo soy. Si tengo que olvidar. La imagen de lo que vendrá. Si tengo que seguir mirando a los demás. Perdidos en el baño de la soya. Si tengo que olvidar. Si tengo que olvidar tu risa. Si tengo que olvidar tu risa. Si tengo que olvidar. Si tengo que olvidar tu risa. De la noche de la claridad. Si no puedo velar tu sueño. Si no puedo jugar con tu respiración. Si tengo que callar. Ande la imaginación. Si es así no cantaré. Si es así no cantaré. Si tengo que ocultar mi llanto, mi amor, mis iluminas son de ser Si necesito progresar cantando como alguien más Si tengo que dejar el gusto de hacer las cosas con el corazón Si tengo que cambiar mi última canción Entonces no, cantaré, si es así no Cantaré, entonces no, cantaré, si es así no No, cantaré, si es así no No, cantaré, si es así no Si es así, si es así, entonces, entonces, entonces No No, no, cantaré, si es así no No lo voy atrás, ok, se ven, ok, muy bien Buenas noches, gracias por estar conmigo Hecho hay un, hecho hay lo que me ha dado la gana con mis canciones No sé, no sé cuántas toqué, pero fue como media hora, yo creo Ahora sí, más o menos Cuando estoy de gana, salen cosas chulas Y gracias por estar ahí haciendo los comentarios, yo creo Liz Auri Rodríguez me dice, respiro un poco, ya estoy respirando, bueno, gracias por estar conmigo Y luego, nuevamente, me encanta estar preparándome para ustedes Y que acudan al llamado, como dice el topo Me encanta, como también lo he dicho en el cantor de una brigada Ellos saben cuando Saben cuando espero o algo así También lo dice Serrat En las malas compañías Cuando saben que yo espero que acuden Cuando saben que yo espero, sí Lo dice Serrat En las malas compañías Yo tengo Yo tengo un montón de malas compañías No No lo puedo negar Además, ¿para qué negarlo? Sí, no es malo tener Estar rodeado de De gente a que uno No suele Describir de la siguiente manera Mis amigos son unos atorrantes Se exhiben sin todo Beben amor Se pasan las consignas por el forro Y se mofan de cuestiones importantes Mis amigos son unos sinvergüenzas Que palpan a las damas el trasero Que hacen en los lavabos agujeros Y les echan a patadas de las fiestas Mis amigos son unos desahogados Que orinan en mitad de la vereda Contestan sin que nadie les pregunte Y juegan a los chinos sin monedas Y juegan a los chinos sin monedas Mi santa madre Me lo decía Cuídate mucho, maiquito De las malas compañías Por eso es que a mis amigos Los mido con mala raza Los tengo muy escogidos Y más o menos Lo mejor de cada casa Y los recuerdo en los noventa Cuando yo cantaba en los chiles Donde ahora es Cantares Y la Verde Un grupo de amigos que Jodían bastante Y que Siempre me pedían esa canción Y yo no la había montado Y como siempre pues no los complacía Hasta que los vi que realmente Eran unos atorrantes Como tal lo describe esta canción No son malas personas Son conscientes de lo que es la amistad De lo que son los ideales Y de lo que De lo que vale la pena estar pegado Y recuerdo que uno de ellos Gritaba y se hizo el grito De guerra entre ellos ¡Juiga! Mis amigos son Unos malhechores Con vitos de atrapar sueños Al vuelo Que aplauden cuando el sol Se trepa al cielo Y me abren su corazón Como las flores Mis amigos son Unos imprevistos Que buscan sus piedras Filosofales Rombando por sordidos Los arrabales Donde bajan los dioses Sin ser vistos Mis amigos son Gente cumplidora Que acude cuando Sabe Que yo espero Si le enroza la muerte Disimula Que para ellos La amistad Es lo primero Joan Manuel Serrat Joan Manuel Serrat Las canciones Alberto Cortés Es uno de los que más Le ha hablado Y le ha cantado La amistad Sin duda alguna A ver si me siguen buscando Aquí Les cuento que El jueves Yo voy a estar aquí Con ustedes Y el jueves Bueno Ese jueves 2 El viernes 3 Estoy en Madre Tierra Vegan 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 Café Café vegano Es un sitio Es un sitio Es un sitio Es un sitio espectacular Y es bien lindo Y hacen Todo lo que hacen En vegano Así que Va a estar chévere Pasar por experiencia Y el experimento Entonces Les cuento que La banda acústica Arrudante La banda que también Pues Me encanta También trabajar Pertenezco a esa banda Hace como 6 años Y en ella Pues estamos Está Tito Herr Ruko Gandía Walter Morsilio Nora Feliciano Y Mikey Rivera That's me Somos 5 cantautores Que Acompañados En la batería De Nitaino Urayuan Creo que Nitaino Pero es en serio Se llama Nitaino Un gran baterista Baterista De radio pirata Y un gran ser humano También Sigue siendo nuestra colonia Porque él Es parte De la banda Pero él O sea Él pertenece A la banda Pero no es parte De la banda Y Hasta el momento Está conforme Con eso Sin embargo Es uno de los más Entusiastas De De la banda Así que Estamos el Jueves 9 De julio Tendremos un concierto Tendremos el reencuentro De la banda acústica Arrudante Vamos a tener un concierto Juntitos Online Pay Per View Y los boletos Los pueden conseguir Por PR Ticket Espero estar dando La información correcta PR Ticket Si señor Y será El jueves 9 A las 8 Y 30 De la noche Allá vamos a estar Los 5 Y Nitaino Que ya somos 6 En la banda acústica Arrudante Y estaremos estrenando Una canción Bien bien interesante En la que yo Pues Toco Toca la mandolina Y la canción Es de Ruco Y ya La grabamos La estamos grabando Para una próxima Producción Así que Esperamos que se puedan Conectar Y comprar su espacio Su boleto Para ver Los Pay Per View El 9 Jueves 9 A las 8 Y 30 La banda acústica Arrudante Vamos a cantar algo De Ismael Serrano ¿Qué tal? Y Ismael Serrano Que a pesar de su Juventud Pues Es alguien Que ha podido Retratar las cosas De esta época Pero cantando Pero cantando Y escribiendo Al estilo Setentoso O sea De los 70 Y él Se le ha comentado Y es que Él lo No eso lo acepta Porque aceptarlo Sería como un defecto Pero Él Él dice que sí Que entonces Se escribió Bastante Setentoso Y una gran razón Su gran influencia Es Juan Manuel Serrano Y Es fácil Entonces Uno escribir Con imágenes Setentosas Imágenes de los 70 Un estilo de los 70 Si uno tiene por Norte Uno tiene por Influencia A Joan Manuel Serrano Aquí está la canción Por la cual Conocimos Muchos conocimos Ahí Manuel Serrano Dice Papá cuéntame otra vez Ese cuento tan bonito De gendarmes Y fascistas Y estudiantes Con flequillo Y dulce guerrilla urbana En pantalones De campana Y canciones De los rolling Y niñas En minifalda Papá cuéntame otra vez Todo lo que os divertisteis Estropeando la vejez A oxidados dictadores Y como cantaste al vel Y ocupasteis la Sorbona En aquel baño francés En los días de vino y rosa Papá cuéntame otra vez Esa historia tan bonita De aquel guerrillero loco Que mataron en Bolivia Y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tocar de nuevo Y como desde aquel día Todo parece más peor Papá cuéntame otra vez Que tras tanta barricada Y tras tanto moño y caldo Y tanta sangre derramada Detrás de la pared No pudisteis hacer nada Y bajo los adoquines No había arena de playa Fue muy dura derrota Todo lo que se soñaba Se pudrió en los rincones Se cubrió desde la araña Y ya nadie canta el vel Ya no hay locos Ya no hay parias Pero tiene que llover Aún sigue sucia la plaza Queda lejos aquel mayo Queda lejos San Deniz Que lejos queda Ya por Sartre Muy lejos aquel París Sin embargo a veces pienso Que al final todo igual Las hostias siguen cayendo Sobre quien habla de mal Y siguen los mismos muertos Podridos de crueldad Ahora mueren en Bosnia Porque morían en Vietnam Ayer mueren en Bosnia Ahora mueren en Pactán Ayer morían en Bosnia Ahora mueren en Pactán Y más de Serrano Eso es Muy bien Déjame conectar esto aquí No sé cómo se le está yendo la batería Pero aquí estamos preparados Y ya está Ok Muy bien Recuerden que aquellos que quieran Aportar algo Está saliendo la información Constantemente De cómo pueden hacerlo Y yo pues se los agradezco Porque saben que este es mi Este es mi único ingreso A la música No hago otra cosa Y los lugares pues Han tardado bastante Y yo sé que van a seguir tardando En abril Y van a empezar desde cero O sea que van a tardar mucho En llamarnos Y lo pueden aportar A través de Si van a usar El sistema de ATH móvil Lo pueden hacer A 787-246-9525 246-9525 Y a través de Paypal Con la dirección Miguel.Mikey At gmail.com Miguel.Mikey At gmail.com Mikey Se escribe M-I Latina K-I Latina E Miquie I de puntito No hay Y No hay C Es Miquie Miguel.Mikey At gmail.com Y nada Tengo Creo que me quedan Algunos discos En físico Formato físico Así que Los que le interesen Pueden comunicar conmigo Me quedan muy poco Yo creo que Yo creo que se va a ganar Con la oferta De Del concierto De De La banda acústica rodante Pero creo que Voy a tener Entonces Del disco El Mundo Es una amenaza Yo llevo ya Dos canciones De dos españoles ¿No? Corrida Serrat Y Maez Serrano Y Voy a hacer algo Ahora De otro De otro Español El flaco Joaquín Sabina ¿Qué tal? ¿Qué te pareces? Una de las primeras canciones Que se dio a conocer Como quien viaja a lobos Donde las chimeneas Las chimeneas vierten Su vómito de humor A un cielo cada vez Más lejano y más alto Con las paredes Con las paredes ocre Se desparrama el zumo De una fruta de sangre Crecida en el asfalto Ya Ya el campo estará verde Debe ser primavera Cruza por mi mirada Un tren interminable El barrio El barrio donde habito No es ninguna pradera Si eres desolado Paisaje De antenas y de cables Vivo En el número 7 Calle melancolía Quiero escaparme hace años Al valle de la alegría Pero siempre que lo intento Ha salido ya el tranvía Y en la escalera me siento A silbar mi melodía Como quien viaja a bordo De un barco enloquecido Que viene de la noche Y va a ninguna parte Así mis pies descienden La cuesta del olvido Fatigados de tanto Andar sin encontrarte Luego De vuelta a casa Ordeno a mis papeles Enciendo un cigarrillo Ordeno a mis papeles Resuelvo un crucigrama Empado con la sombra Que pueblan los pasillos Y me abraza la ausencia Que dejas en mi cama Trepo por tu recuerdo Como una enredadera Que no encuentra ventanas Donde agarrarse soy Es absurda epidemia Sufren las aceras Si quieres encontrarme Ya sabes donde estoy Vivo En el número siete Me llevé la angolía Quiero mudarme hace años Al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento He salido el tranvía Quiere decir Ya se me fue el tren Y en la escalera me siento A silbar esta melodía Vivo en el número siete Calle melancolía Quiero mudarme hace años Al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento Ha salido ya el tranvía Y en la escalera me siento A silbar mi melodía Joaquín Sabina Y me quedo con otro Español El Eterno Luis Eduardo A usted Fue en ese cine ¿Te acuerdas? En una mañana Le esté Del ED James Dean Tiraba piedras A una casa blanca Entonces Te besé Aquella fue La primera vez Tus labios Parecían Parecían De papel Y a la salida En la puerta Nos pidió Un triste Inspector Nuestros Canet Luego volví A la academia Para no faltar A clase de francés Tú me esperaste Hora y media En esta misma mesa Yo me retrasé ¿Quieres Cerrado de fresa? ¿O prefieres Que te pida Allá el café? Cuéntame Cómo te encuentras Aunque sé Como siempre Me responderás Es mi bien Ten esta foto Es mi vieja El más pequeño Acababa De nacer Oiga A las 4 y 10 A las 4 y 10 Luis Eduardo ¿Recuerdas lindos? La tertubria De Pizza Heaven Uh Uh De Puerto Santiago En La Guancha Uh Ella sabe Tira y rira Eh ¿De dónde más? ¿De cuándo más? He dicho Dos lugares De Ponce ya Eh El patio El patio Allá en el pueblo Eh Deja buscar algo Voy a regresar A lo mío Wow Que casas Es lo que yo tengo aquí Ok Voy a buscar aquí Ah Tienes león A ver Bravo Gracias a Elizabeth Padilla Siempre conectada Gracias Gracias De verdad Recuerdos de ella De la tertulia Muchos Muchos recuerdos Hermosos Hay mucha gente hermosa Que conocí allá Gente linda Había algunos Bastante feos Pero Gente muy linda De Belén Sí Eh Dije que regresaba Lo mío ¿No? Ok Eh Canciones Trato de botico Ok Ok ¿No? Canciones de todos Eso no es Nada de esto No es nada de esto Canciones Mikey Rivera Ya se me ha dormido El brazo izquierdo Ese es Ok No Eso no es Ah Ok Ahora sí Ahora sí Viviana Viviana Burgos Saludos Le invito a que estén Pendientes a lo que A las cosas que anunciamos Sobre todo Lo que esté saliendo Por lo que estamos preparando Para Mi Canal de Youtube Que está interesante De verdad que está bien interesante Si han estado Acomodando O posteando O subiendo Todos los conciertos Que hemos dado Este es el número 26 Así que ya Después de mañana Estará listo Gracias a Edwin Rivera Que Gustosamente Y amorosamente Le llamo a mi socio Eh Nunca hemos firmado Un contrato Pero es mi socio Y se comporta así también Eh Y que está Encargado De muchas De mis responsabilidades Que son como Mantener al día La página de Youtube Del canal A tal grado Que ayer me pregunto ¿Tú has visitado Tu página? Tu canal ¿Lo has visitado? Bueno Eh Voy a cantar Una del segundo disco El índice de la memoria Esta yo la escribí En 2002 Y La escribí en 2012 En medio De una Digamos Depresión Eh Fuerte Y En ese caso No tenía amparo De nadie Vivía solo Y estaba como que Algo desesperado Por muchas razones Entre ellas Entre ellas Pues estar solo Eh No entender Muchas cosas Que la vida Me estaba presentando Y La incertidumbre De lo que Iba a pasar De ahí en adelante Entonces Eh La misma Depresión Me llevó a A sentirme Hasta peor Y pensar cosas Que Piensan Vamos a decir Pues Pensé lo peor Que uno nunca sepa Que es lo peor Pero No pensaba bien En ese momento Y No me metía nada No fumaba nada Nada de nada Así que Así de mal Me sentía Y Escribí esta canción Como una Un presagio De lo que me iba A suceder Y era que La música Siempre me iba A salvar Y así ha sido Yo no sé Fue como que Déjame escribir Y estoy describiendo Lo que me pasaba Esa noche Eh Y siempre 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 Llega una canción Que me salva Y ahora Simplemente La música Siempre llega La música Y punto Me pongo a trabajar Por ejemplo Para ustedes A prepararme Durante todo el día A cambiar de esquina Antes cantaba En la esquina De allí Frente al aire Al aire Condicionado Gubernamental Eh Y me afectaba Mucho la garganta Porque la tenía Lo tenía muy de frente Hoy decidí Cambiarme de esquina Como son los días La semana pasada Y me siento bien Chévere De trabajar Todo el día Para ustedes Y para ese Que está ahí Debajo Eh Hachi Que ya Ustedes Conocen su historia Y nada Cada vez que tengo Un problema Y se lo estoy haciendo El cuento Para que ustedes Busquen el Busquen este Este recurso ¿No? La música Siempre he sentido Que puedo pasar Un mal día Puedo pasar Un mal día Desde que despierto Hasta la noche Pero si siento Que voy a cantar En esa noche Tan pronto Tan pronto Me preparo Para ir a cantar Me da una ansiedad De hermosa Como una adrenalina Súper chula Y empiezo a cantar Y se me quita Todo 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 He pasado días Peores días De mi vida Y he cantado Durante esa noche Y no he dejado Que nada me afecte Y es que la música Es mi medicina Así que En honor a esa Reacción De mi cuerpo De mi mente De mis emociones Escribí en 2002 Y la grabé En 2009 En el disco El índice De la memoria Solo La música Y me preguntaba ¿Qué le hago A la noche? Esa que me acecha Esa que me atrapa Esa que me seduce Con tanta artillería Que por más que intento Lo encuentro escondido Que me salve el alma Y caigo en la trampa De otra noche Que invade Con tanta puntería Y en el silencio Otro vacío Que grita Solo Solo La música Me salvaría Me llevaría a volar Solo Solo La música Me salvaría Me llevaría a volar Desde la ventana Solo vi una sombra Era la indiscreta Muerte en su silueta Esa que no me daba Esa que no me daba Ni tregua Ni piedad Y le preguntaba ¿Dónde vas tristeza? ¿Dónde vas? Mentira Esta es la guarida Esta es la guarida Me llevaría a volar Son la música Me salvaría Me llevaría a volar No 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 Siempre habrá una canción La de sonrisa La de su tenida La del dolor La conclusión La de nostalgia La lucha diaria La del silencio La del vacío Que grita Solo un color La música Me salvaría Mi varía a volar Solo un color La música Me salvaría Mi varía a volar La del vacío La del vacío para escribir. Estuvo chévere. Déjame buscar algo que había pensado desde temprano en la tarde. Mientras calentaba con la guitarra y aseguraba que todo estuviese sonando bien. Déjame ver si está aquí. Con S, con S, con S. Oh, oh. Sí. Esta aquí. El nombre de él es con S y la canción también empieza con S. Y él se llama Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Gracias por ver el video. Sueño con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo, largas transparentes, en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, la matoya parece una mayor. Oh, mucho más invierno en digestión. No te puedo socar, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de misie. Creo que es tan loca, le doy de masicar una paloma y la enveneno de mi. Oh, la matoya parece una mayor. Mucho más invierno en digestión. Oh, la matoya. 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 Y mientras puso esofago paseo, fui pensando en que vendrá. Pero se destruye Cuando llegó su estómago Y planteó Con un verso una verdad La mato y aparece una verdad Con mucho más infierno en digestión La mato y aparece una mayor Con mucho más infierno en digestión La mato y aparece una mala Oh, oh, oh Shh La mato y aparece una mala Yo, la mano ya pareces, la mayor, porque lo dijo Bento Brecht, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles, pero hay quienes luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Silvio, gracias, simplemente gracias. Silvio, esa canción me sugirió otra, saludos a Carolina Capote, un amor de toda la vida, un amor, un lindo, lindo amor, la quiero tanto, la quiero tanto que hace años que no la veo. Nelisa, que es otro amor de mi vida, Domínguez, Romina, me derrito, son grandes, grandes amigas, grandes amigas de verdad, que las he querido tanto desde que las conocí, a Romina la conocí cuando ella tenía 14, yo estaba cantando en Rup Náutico de Ponce, en un lugar pequeño, el bar, y yo noto que, bueno, yo creo que era la única persona que había allí, se estaba, y yo estaba cantando cosas así como Silvio, Pablo, Roy, whatever, o sea, esta línea de la nueva canción fuerte de aquel momento, y yo veía que a esta niña las tarareaba todas, se las sabía completas. Tuve que acercarme y preguntarle, o sea, ¿cuántos años tú tienes? Porque me está tan extraño, dice, 14 años, y comenzó una amistad hermosa. Conozco a su esposo, que es un ser extraordinario a sus hijos, y nunca, nunca nos hemos desconectado, aunque no nos veamos de cerca, siempre nos conectamos, porque también siempre hay una canción que nos salva, siempre, al igual que Nelisa, al igual que Carolina, y tantas que se conectan, que han sido amigas verdaderas, eso me encanta. Hay tantas veces que me pongo tan changue y pienso que estoy solo, pero no, estoy rodeado de gente hermosa. Nelisa también tenía 14 años cuando la conocí, oh my god, de verdad, que cool. Y que hacen ustedes los lugares donde yo cantaba. Ok, bueno, dice Tanja Yanira Sierra Rivera, vamos a llamarle prima, que pueden hacer sus donativos si utilizan el sistema de ATH móvil por el 787-246-9525 y por Paypal, a miguel.mikey.gmail.com. Si usted tiene dudas de cómo se escribe mi nombre, ya está en mi página, ya está en mi fanpage, así que busque por ahí cómo se escribe, y así puede. Ah, tramposa. Miguel.mikey.gmail.com. Nelisa Domínguez está diciendo que tenía 21. Ustedes definen por qué me pasa lo que me pasa. Porque me creo todo lo que me dicen. Cuando vine de una mujer, yo me creo todo lo que me dicen. Y si son mujeres tan cool. ¿Cómo, Nelisa? Nelisa me hizo una entrevista la semana pasada en iCounseling, que es parte de... Que me explique si es su compañía. Y trabaja con estudiantes que están por decidir cuál va a ser su carrera, dónde van a ir a estudiar. Y ella, pues, les da la consulta y los ayuda. Y yo, pues... Yo, pues, fui objeto de una entrevista de su parte. Me divertí muchísimo. Y como ustedes saben lo mucho que yo hablo, pues, ya decidimos que va a ser necesario más de una entrevista. Así que dentro de poco estaremos haciendo otra entrevista. Me dejaré hacer preguntas de parte de Nelisa para ayudar a estos estudiantes. A que... A que... Tomen una decisión que vaya por la mejor línea de su pensamiento, la mejor línea de su ser, la mejor línea de sus talentos. Y... Una decisión que mejor les haga y que los haga sentir bien. Yo pasé por mis tropiezos en ese tipo de decisiones a pesar de que siempre quise ser músico. Pero en aquella época en que yo me gradué, la desorientadora de mi escuela, de mi escuela superior, era de ese tipo de personas que me decía estudia una carrera, la música te vas a morir de hambre. Y... Me decía... Las computadoras están de moda, así que vamos, vete tú a la computadora. Imagínense a Michael Rivera caminando con su guitarra, un niño de Cuamo, perdido, en un departamento de comercio. No, no pude. No duró, no duró. En el año, un año de una huelga fuerte, ¿no? Entonces... Eh... Pues para que eso no le suceda a nadie más, pues... De hecho, estoy dispuesto a ayudar a Annelisa sin que me lo pida. ¿A ayudar a estos muchachos a que? A ayudar a que toman una buena decisión. Voy a cantar una canción mía que está en el disco nuevo El mundo es una amenaza. Digamos que es una canción de amor bastante abiertamente de amor, ¿no? Y que... A pesar de que el disco está escrito desde el ojo crítico del ciudadano molesto y cansado con todo lo que sucede en su ciudad y que... Eh... Aquí describe una pareja que se separa por culpa de la crisis. Recuerden que yo escribí estas 10, 11, 12 canciones con estas. 12 canciones que las empecé a escribir en 2010 y esta última que la terminé en 2018 y el disco salió este año. Eh... Cansado yo como ciudadano de la corrupción y ver como había gente aprovechándose como lo están haciendo ahora de las debilidades de la ciudadanía y como habían ciudadanos también que permitían eso. Pues esta... pareja se separa por culpa de la crisis económica que estaba sucediendo ya desde hace algunos años y... describe cómo fue cayendo la... relación amorosa entre ambos y cómo fue cayendo también la economía, cómo fue entrando la crisis porque no puedo dejarla erdicar aunque esté cantando una canción de amor. Se llama Un Soplo de Amor. La pueden encontrar en el tercer disco El mundo es una amenaza. Fuimos uno para dos Fuimos uno para amar Fuimos uno en la felicidad Un guiño de ojo en el retrovisor Yo miraba la ventana Tú mirabas hacia mí Los dos mirando hacia la nada Y un silencio gritándonos el fin Mientras hundían la ciudad El mentiroso y el traidor Fuimos separados por la incomprensión Y nos fueron tragando el miedo y la verdad Yo no sé quién comenzó a comerse el mundo y esta ciudad Solo sé que a nadie le importó Y nos fueron rompiendo por la mitad Unos bandera en mano gritaban ¡Libertad! Otros tras su dinero desangraron la nación En la unión está la fuerza Era una simple expresión Pues aquí la salvación sigue siendo algo individual Tristemente Fuimos uno para dos Y como extraños nos tuvimos que mirar Algunas veces con un ojo en el reloj Otras veces en el hueco del cristal Se esfumaron nuestras ganas de seguir Y fuimos la sangre la del perdedor Luego fui buscarle para el depredador Que nos fue mordiendo hasta morir Yo no sé Quién comenzó A comerse el mundo y esta ciudad Solo sé que a nadie le importó Y nos fueron rompiendo por la mitad Unos bandera en manos gritaban libertad Otros tras su dinero desangraron la nación En la unión está la fuerza Era una simple expresión Pues aquí la salvación sigue siendo algo individual Ahora somos uno y nada más Tú miras todo a nuestro alrededor Y mientras yo te canto esta triste canción Tú vas pensando que ya nada es inmortal Nadie nos va a pagar el precio del dolor Nadie devolverá el tiempo que se perdió Y veo que en tu maleta llevas un mundo de recuerdos Y en nuestra mirada una señal de vida y sueño Inviernos y promesas Luchas y universo Algunos escombros y algo de temor Algunos escombros y un soplo de amor y un soplo de amor y un soplo Muchas gracias Lo quiero Buenas noches Hasta jueves Hasta jueves y un soplo de amor y un soplo de amor Carmen Eva apareciste Muchas gracias Ya Nos vemos el jueves que viene Señor Gracias un millón de euros Yeah Y este muchacho Allí Lo viento Está versiquilosamente Ocultándose Tras el umbral Tras los cristales Disfrazándose De un hombre bueno Y sensible Ante lo humano Pero esconde Un mundo Entre sus manos Un mundo Lleno De injusticias Y traiciones Un mundo Lleno De falsas promesas Y contradicciones Un mundo Lleno De confusas Lealtades Un mundo De palabras Huecas Y nimidades Vaya manera De callar Vaya manera De engañar Los viento Sigilosamente Acompañándolo Los viento Con sus antifaces Adulándolo Juntos Parecen Serios Caballeros Pero son Arpías Y carroñeros De poca estirpe Poca escuela Pero con la astucia De ponernos En la cara Su mano Su bucía Cómplices Que juegan Con el lodo Cómplices Que lo manipulan Todo Vaya manera De decidir El futuro De un país Ellos Trafican Con todo Y salen Como si nada Ellos Se comen Todo Y duermen Como si nada Ellos Ocultan Todo Y viven Como si nada Ellos Se llevan Todo Y sonrían Como si nada Los Vicentas En el Banco Del viejo Parque Conversan En los trenes Y en los restaurantes En los campos de gol Dentro de los autos En hoteles de lujo En los teatros Conversan En los cines Las aceras Los aeropuertos En aguas internacionales En los centros En las discotecas En las oficinas En las casas de campo Y en las piscinas Vaya manera De jugar Vaya manera De ocultar Vaya manera Ellos Practican Con todo Y salen Como si nada Ellos Se comen Todo Y duermen Como si nada Ellos Ocultan Todo Y viven Como si nada Vaya manera Chevere Y levantó Y sorrir Como si nada Ellos Trafican Todo I would say only That as some of my judgments were Ellos Mosquitan Todo Ellos Se juegan Todo Ellos Se roban Todo Ellos Se llevan Todo Ellos Recutan Todo Ellos Manipulan Todo Ellos Trafican Todo Los Vientas Sigilosamente Ocultándose Y los Vi salir Igual Que siempre Como si nada Como si nada Como si nada industries Ocult